ah por mi puede ser cualquiera pero la otra 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 no no es que me dice el carro del lado jajaja deja de decirles ¿no? ándale estás allá de borrego apúrale porque si no se va a enojar es que todo por eso por la ruta es cierto me da sony me da sony sí me da sony me da sony por favor sony? sí me da sony por favor minita gracias Gracias. No. No, no. Wow. Wow. I couldn't get it. I couldn't share. Wow. I about... Can you share? They were quite hanging. Okay, you don't get things. If you have money left, they give it to you. You know when you have $10 and $18? $10. ¡Suscríbete al canal!